Música Ciudadanos autoconvocados a través de las redes sociales se concentraron en la Plaza de las Américas de Asunción para exigir la renuncia del Contralor General de la República Oscar Velásquez a raíz del millonario cobro de salario de su secretaria Liz Paola Duarte que supera los 30 millones de guaraníes al mes Yo creo que los indignados somos muchísimos, casi todo el Paraguay no está conforme con una institución tan sensible que debería controlar los órganos estatales tenga que tener a una persona que está sospechada por corrupción Yo lo único que me mantengo es que la responsabilidad no se delega lo que está ocurriendo dentro de la institución, lo que ocurrió, él es el responsable y debe hacerse cargo y tiene que renunciar, tiene que renunciar si tiene un poco de dignidad este señor debe irse Esta manifestante exteriorizó su repudio a través de un disfraz representando a un país demacrado por los hechos de corrupción Una manifestación sobre lo demacrada que está nuestra nación a la muerte nos llevan, con la muerte de niños, niñas, jóvenes, ancianos, los hospitales nos llevan a la muerte desde el momento que ellos nos despojan al paraguayo y a la paraguaya de nuestra dignidad teniendo salarios super astronómicos donde realmente no corresponde Desde la plaza ubicada en Mariscal López y República Argentina los manifestantes marcharon hasta la sede de la Contraloría General de la República exigiendo al unísono la renuncia del Contralor Óscar Velázquez ¡Que renuncie el Contralor! ¡Que renuncie el Contralor! ¡Que renuncie el Contralor! Con imágenes de Jaime Boicha informó Claudio Genes para ABC Color ¡Que renuncie el Contralor! ¡Que renuncie el Contralor! ¡Que renuncie el Contralor! Gracias.